Yo me llamo Cristian Castro Yo me llamo Cristian Castro Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a mancharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te dice algo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que vivió contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a mancharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Y el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Por el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Ay, perdón, no quiero interrumpir este abrazo, este beso Pero lo siento ¿Cómo está? Cristian Castro, buenas noches Oiga, qué voz que tiene Qué linda canción Miren cómo tienen las fans enloquecidas Dios mío Bueno, vamos a ver qué le pareció A nuestro jurado Esperamos que le haya gustado Ana Paula Cristian Castro, parece que le estás dando clases A toda esa barra Porque hacen unos agudos Bárbara, bárbara, bárbara Muchas gracias Increíble Este, te felicito Realmente Creo que has tomado cada crítica Que, que Del jurado Cada evolución De una manera increíble Porque Cada error que Que de alguna manera Se ha escapado un poco Lo has corregido en esta presentación Y te felicito por eso Creo que todavía Creo que todavía Las notas De medios a bajos Están un poco Nasales todavía Entonces habría que Todavía mejorar Esa parte Pero los saltos Las tienes clarísimas Sabes la colocación Así que me gustó Gracias ¿Y qué le parece a Vladimir Bravo? Cristian, buenas noches Buenas noches Voy a pedir a la barra Que me deje hablar un poquito Porque realmente Están enloquecidos Con lo que ha pasado Me confieso que también Yo lo estoy Porque sabes qué Te has dejado la barra Muy alta esta noche Esto quiere decir Que a partir de este momento Si el resultado Te viene a favorecer Y eres uno de los que se queda Te voy a exigir mucho más Porque lo que has hecho esta noche Es lo que haría tu artista En cualquier circunstancia Has tenido un cambio de actitud Muy interesante Has empezado a disfrutar Más la presentación Has empezado a mostrar más Tu lado romántico Que es lo que Cristian Lo tiene muy arraigado Y pienso que has conseguido Un timbre mucho más cercano Me encanta Realmente me encanta Me encanta ¡Gracias!